Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae Ay, ay, ay Señores, llegó ya a los tribunales la apelación del caso Odebrecht Usted sabe que hubo una sentencia en el caso Odebrecht que descargó a la mayoría de los implicados y que condenó solo a dos, a Ángel Rondón y a Víctor Díaz Rúa Sin embargo, hay apelación El Ministerio Público apeló la sentencia que emitió el primer tribunal colegiado y apelaron porque entienden que la sentencia de Víctor Díaz Rúa no fue como ellos esperaban y también apelaron el descargo de Conrado Pitaluga Pero también apelaron la sentencia Ángel Rondón que dice que el primer tribunal que lo condenó falló equivocadamente y también apeló la sentencia Díaz Rúa que también dice que esta sentencia no está bien aplicada En el Ministerio Público dicen que van a demostrar que el primer tribunal se equivocó y que van a lograr mejor condena para Díaz Rúa y que van a hacer que se varíe la decisión de Conrado Pitaluga Miren lo que dice la fiscal que lleva este caso Uno de los principales motivos para que esta corte acoja la revocación parcial de la decisión es la contradicción que existe entre la sentencia En base a los mismos hechos y las mismas pruebas presentadas en contra de Ángel Rondón se produce una condena Sin embargo, cuando se trata de Conrado Pitaluga y de Víctor Díaz estas mismas pruebas no surten los mismos efectos Pero en adición a esto también comete error el primer tribunal colegiado en la valoración de la prueba al momento de analizar el tipo penal de lavado de activos y no acoge el lavado de activos de Víctor Díaz Rúa condenándolo solo por enriquecimiento ilícito Que conforme pudimos demostrar el Ministerio Público no ha recurrido a la sentencia en contra de Víctor Díaz porque no ha presentado ningún tipo de agravio que justifique que la corte evalúe una eventual revisión de la parte relativa al descarto Para que pueda eso darse tienen que renovarse las condiciones del juicio y el Ministerio Público pretende sugerirle a la corte la existencia de ellos sin juicio para que la corte produzca una sentencia condenatoria Bueno En el caso de Ángel Rondón quien también está apelando Ángel Rondón dice que él va a lograr que se varíe la decisión que se dictó en su contra Gracias Mira con el poder de Dios que confío plenamente en en la en lo divino con ese poder y con mi confianza también en mis abogados yo entiendo que en este caso yo debo salir a suelto y salir a suelto y ustedes conocen y saben por qué aunque yo siempre he dicho que yo era como un racimo de guineo que tenía mucho mucho guineito todos los guineitos me lo quitaron y dejaron el payo solo es decir todos los sobornados o los supuestos sobornados se fueron y yo como el sobernador me dejaron es un caso extraño ¿no? y yo espero que con estos jueces ahora que y en su más en medio de la experiencia como dicen muchos los magistrados yo creo que ellos harán justicia también gracias confío en la justicia muchas gracias bueno señores Daniel Rondón confía en la justicia así mismo fue abordado el abogado de Díaz Rúa quien también está apelando y dice que confía en que van a variar la medida o la sentencia en contra de Díaz Rúa hay que esperar a ver que va a pasar con este caso Odebrecht que solo condenó a dos y los dos están apelando la decisión del tribunal esperemos 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 a ver que va a suceder con la decisión de esta corte que va a tomar la decisión la decisión de esta corte